Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos, seguimos o mejor dicho terminamos con la que va a ser nuestra última entrevista Esta vez ya estamos con Óscar y con Jorge de la asociación Queremos Jugar y pues los camisetas azules que se han reunido, los tres mosqueteros para un poquito pues ver un poco, hacer un poco balance de las jornadas y hacer un poquito el, de poder vernos también aquí los tres ya que nos vimos la otra vez en Canao pues poder charlar otro poquito más Así que chicos, gracias por estar aquí en vuestra casa Un placer, gracias a vosotros por venir y darnos cobertura Ha sido un placer poder echar una manilla y la verdad es que han sido unas jornadas bastante intensas Contadme un poquito sobre cómo lo habéis visto este año, empecemos con Jorge, ¿te parece bien? Vale, pues yo este año lo hemos visto bastante bien, sobre la asistencia de público, si queremos comentar hemos empezado por ahí Muchísimo público, ayer llenamos aforo, aquí caen 543 personas en el gran recinto, el edificio que tenemos aquí Ayer de seguridad me dijo que se había llenado aforo completo y que aparte habían pasado por las jornadas 1.300 personas durante el día Joder, 1.300 personas 1.300 personas que es más de lo que entró el año pasado en todas las jornadas que yo vio Y más, casi lo mismo que entraron hace dos años, que fueron 1.500 personas en los dos días Y hoy ya llegamos a esta hora de la mañana que son la una, más de 300 y pico personas que han pasado por la puerta de mí Y por la hora se espera más gente, evidentemente O sea que podemos decir que han sido, sin lugar a dudas, las jornadas más exitosas Y que queremos jugar, cada vez va subiendo un poquito más el nivel Y también a nivel de organización, porque la idea, lo que siempre decimos es que nunca repitamos los errores del año pasado Mejorarlos y no inventarnos errores nuevos Entonces ya llevamos un año sin inventarnos errores nuevos, un par de años Y estamos mejorando bastantes cosas A nivel organizativo estamos aprendiendo mucho Y la verdad que nos viene muy bien Me parece una filosofía maravillosa No es meterse errores nuevos Sí, sí, claro, tú sabes que organizar una jornada donde vienen 1.300 personas y voluntarios por turno Si queremos jugar sin contarse a sesiones amigas que también nos vienen a ayudar Como el dirigible, chichimonete, jugamos todos de Córdoba y alguna más ¿Vale? Pues somos 20 voluntarios por turno O sea, ahí tenemos que cuadrarnos para que no falle nada O sea que el trabajo que hacemos Yo creo que lo habéis hecho muy bien Porque mire donde mire, siempre estabas tú o vieron tu camiseta azul O sea que estabais por todas partes, os movíais un poco a los flash La verdad que, bueno, todos los años el esfuerzo de los voluntarios ha sido increíble Pero este año, la verdad que creo que hemos pasado Kung Fu asociativo Kung Fu de organización de eventos Yo creo que hemos subido de un naranja a un naranja marrón Más o menos Yo creo que estamos ya en el marrón para negro No os queda alguna cosa que hemos hablado Porque lógicamente El sitio yo creo que se nos está quedando pequeño Sí, de hecho no sabéis haceros esa pregunta ¿De qué plan tenéis para el año que viene? Visto lo visto, la repercusión que ha tenido Y que el año que viene se esperará más gente Lo primero que necesitamos es que nos dejen en el edificio otra vez Más salas no hay Lo que tendremos que pedir más meses Este año había 115 meses y 460 sillas Y allí estaba la gente jugando en el suelo Estaba jugando incluso en un rincón en una pared Que había un pollete Había dos personas allí jugando a un dedrijorro ¿Vale? Porque es que no sé qué había De todas maneras Que no parezca una crítica en absoluto al sitio Porque el sitio donde estamos haciendo estas jornadas Es maravilloso Y la colaboración del ayuntamiento De todas las personas que trabajan aquí Y la consejería de cultura Es encomiable Nosotros no podríamos hacer esto Sin que la consejería de cultura de dos hermanas No se diga el sitio Y porque ¿Dónde vas a encontrar esto? Ya De que no se da un ayuntamiento Un edificio como este, ¿sabes? Para nosotros solo Si realmente entonces la clave es hablar con ellos Para el año que viene Buscar soluciones Para subir ese nivel, imagínate Claro Sí, la verdad que En alguna sala que había 12 mesas Pues intentaremos meter 14-16 Y estaremos más apretaditos un poco Lo que es jugar Hacer un Tetrix Sí, bueno, la verdad que Estaba todo sentado Pero todavía había sitio para andar Con lo cual El año que viene Si vamos haciendo los pasillos Un poquito más estrechos Y cabemos en vez de 550 personas a la vez jugando Cabemos 600 Y nuestro viejo afán es que El tiempo se comporte O se comporte como hoy Pero que nos diga Y nos avise de antemano Que se va a comportar Que no de lluvia Como daba estos días Hombre, ayer si el día Si fue un poquito más aventoso Y más desagradable Y poder ofrecer y montar un ambiguo Para la gente que viene Que yo creo que ya sería Ofrecerle a la gente Además de toda la experiencia De juego de mesa Ya el gancho total Para que entren aquí A las 11 de la mañana Y no se vayan hasta las 10 de la noche Qué guay Bueno, ¿qué queda esta tarde? Aunque cuando estéis viendo este vídeo Ya haya pasado Pues a ver un poquito Cómo acabaron esas jornadas Pues mira Terminamos hoy a las 9 Nos quedan por ejemplo Un torneo de Celestia de ABA Ahora se están celebrando El torneo clasificatorio De Catán para el Nacional Que están por la primera ronda Ahora mismo Hay 28 personas apuntadas Y porque no hay más sitios Y no habría más Siempre se queda gente En reserva afuera Una lástima Después tenemos El torneo de 10 de Sacatruz Sí Hay torneos también de tiendas El Twiggers Que organiza Gantaku Y varias cositas más Bueno y después Demostraciones Las editoriales que han venido Que les tenemos que dar las gracias A las que han venido Bueno, les damos las gracias A todas ¿Vale? Sí Pero especialmente Las que han venido Y no son de Sevilla Y por ejemplo Ha venido Entrevistado Trazing Games Draco Ideas ¿Vale? Que viene también Con el tema de Clise Y el prototipo de Skull Tail Que hasta ahora Todas las jornadas No han parado No me extraña Venatus Que ya te habrá comentado Que no ha parado tampoco Sí, no, no Dice que han sido las jornadas En las que más pruebas del juego Ha hecho Yo he pasado Porque había pasado por la mesa La veía llena No sé si se ha hecho 40 O no sé cuánto Dice de verdad Que han sido las que más Más que en Córdoba Dice Pues eso nos alegra Yo creo que estamos Él está muy contento Yo creo que estamos ya Llegando a un nivel De jornadas bastante grande Que sabemos Entrar Sin ser mejores Ahora mismo Podemos estar Entre las 5 o 6 más grandes De España De juego de mesa exclusivo Porque hay juegos de mesa y rol Que son más grandes Que las nuestras ¿Vale? Sí Pero yo creo que De juego de mesa exclusivo No sé si conoces tú Algunas Que este ves 5 o 6 Yo conozco muchas De entre las 10 seguro Entre las 5 ya no lo sé Yo con el top 10 me conformo No vaya a ser No vaya a ser Que ahora moramos de éxito Pero también tenemos Que terminado Y ya Bueno A las editoriales ya Les pasaré la memoria Que me tocará Ser la mía A partir de mañana Pero a partir de pasado Que mañana Me toca descargar el cañón Bueno Como iba diciendo Venatus Lucky Losser Que por un problema Solo podía estar el sábado Pero vino encantado también Se ha dejado de jugar Después la zona de prototipos Porque ya no queremos Ocupar más las zonas De editoriales Porque si no La gente no tiene sitio Donde jugar Claro Estaban también Pavana Games Que hablasteis con ellos Que me he dicho personalmente A Tomo Games Con el maestro Manu Que el maestro Manu Ayer en la conferencia Fue un triunfazo Sí, sí, sí Es genial Han venido también Lo de Blackboard Wars ¿Vale? Después han venido también Con otro prototipo Yo ahí Otro prototipo De crisis editorial Y varios autores Que vienen a probar Sus juegos también En el prototipo pequeño De hecho Ahora mismo Tenemos un compañero nuestro Que es Julio Y un compañero Que han hecho dos juegos De aquí a Baza en Sevilla A las cofradillas de la Carda A ver si habláis con ellos Después No, en tu entrevista Que no te voy a dejar No te voy a hacer curra más Pero Por lo menos Para que lo conozcáis Pues nada Muy bien Viene con una réplica De la Giralda Así de grande Y es un juego Del siglo XVII En Sevilla ¿Vale? Está muy chulo Estamos buscando De hecho ahora mismo Ya acabamos un poco tarde Para el siglo XVII Pero bueno Sí, sí Y bueno Son un prototipo Espectacular Ayer Toda la gente Nos lo hicimos Comprojetando Muchas papeletas Para los sorteos Y eso Que es como podemos Nosotros sufragar Todo esto Porque esto Es un casting increíble Y estamos muy contentos Porque las historias Conocen también El tema De que nosotros Necesitamos un extra De juegos Para Para sortear Y siempre nos apoyan Y estamos muy contentos Con ellas Aparte los juegos Para demos ¿Vale? Y la tienda Que están todas contentísimas ¿Vale? Y Brick and Work Que también ha venido Con el tema de miniatura Que estuvisteis hablando Tiendas que también nos ayudan A sufragar Los gastos de las jornadas Y que hacen un esfuerzo Por trabajar Un fin de semana Que está para descansar Que realmente Siempre es un poco increíble Cuando Dicen ¿De dónde sacarán el margen? O Claro que se sacan beneficios Pero si divides el beneficio Entre todas las horas No son tantos beneficios No, no son tantos beneficios Pero bueno También ahí Se ganan muchas cosas Pero bueno A todos ellos Muchas gracias Y bueno Ya como ha dicho Jorge Hemos hecho una mención expresa A todas las editoriales Que se han volcado este año Para venir físicamente No quita mérito A todas las que podéis ver En el cartel Y en la página web Que son muchas Que de una manera u otra Nos ayudan un montón Y aparte muchas de ellas Nos dieron su confianza Hace mucho tiempo Y nos alegra saber Que poco a poco Les ofrecemos a cambio Algo un poquito más grande Y mejor engrasado A las tiendas Que nos han apoyado A las editoriales Y la verdad que Que da satisfacción Hay editoriales Que están con nosotros Desde el 2009 Que empezamos la jornada Que la primera jornada La hacíamos en el parque En la avenida de Hércules Que allí en Sevilla En el centro de Sevilla Que ya estuvimos hablando Que claro Nos ponían allí Unas carpas Unas mesas En el medio del parque Un toldito Y venían 300 personas A jugar al parque Y allí estábamos Como podíamos ¿Sabes? Y ahora fíjate tú El edificio que tenemos ¿Sabes? Sí Que no tenía nada que ver Y bueno Y ya estaban apoyándonos Desde entonces Estaba De Vir Ya estaba en Mercurio Yo estaba Había Edge Había muchas editoriales Que me apoyaban Desde el principio ¿Y qué está por venir ahora? ¿Qué vais a hacer este tiempo? Bueno pues Ahora Descansar Descansar Si no seríamos No seríamos Una asociación Difundir los juegos de mesa Que este es el punto cumbre De todo nuestro trabajo Seguiremos con actividades En los centros cívicos Los viernes Seguiremos trabajando Con institutos y colegios Todo lo que nos vaya saliendo Que vamos intentando siempre Con un proyecto Que tenemos escrito Picotear de cosas Pero también viene la parte De disfrutar De los juegos de mesa A los socios Que para eso Pagamos una cuota Y entonces Nos encantaría Que este año Fuera el año Que le sacáramos Toda la punta posible al local Y hacer tantas cosas Que se nos ocurran Muchas cosas más Que es algo Que otras asociaciones Que ese antiguo local De hace más tiempo Pues nos gustaría mucho Aprender de ellos Y ahora viene la parte De esto también es disfrutar Pero disfrutar De otra forma Más relajado Y una barbacoa Y una convivencia Y una barbacoa Y luego Eso nuestro Nuestro punto gordo Es este Luego ya empezaremos A final de año A organizar las siguientes Que ya será el décimo año El décimo año Que es el décimo aniversario Preparados para el décimo aniversario Que tenemos muchas sorpresas Eso va a ser Yo he pensado Muchas cosas Ahora tengo que convencer El resto de compañeros Pensando por otras cosas Bueno Mientras las haga otra persona No Y esa es la parte De disfrutarlo Que es muy importante Y algo que ha comentado Chinchimonete Es un proyecto Que está ahora mismo Un poquito en pañales No sé si llegaremos A formar un poquillo Una federación Porque a veces Es formar la casa Por el tejado Pero sí es cierto Que hay muchas asociaciones De juegos de mesa Desconozco si en España Hay más Pero en Andalucía La densidad es muy alta Y son asociaciones Bueno Yo presupongo Que toda ciudad Tiene una asociación Pero bueno Aquí en Andalucía Hay muchísimas Y con las que tenemos Más contacto directo Bueno Chinchimonete Es la más joven de todos Pero ha hecho en dos años Lo que nosotros hemos tardado Hace mil años Pero bueno Hablar de la asociación De Córdoba Son también palabras mayores Que sus jornadas Son alucinantes Pero sí coordinarnos mejor Empezar a intercambiar recursos Acostumbrarnos a ir a sus actividades Que ellos vengan a la una nuestra Que siempre lo hacemos E intentamos devolver colaboración En sus jornadas Igual que ellos colaboran con nosotros Pero que empiece un contacto fluido Aunque sea hacer una convivencia Y jugar al futbito Chinchimonete Versus Mentes Desagonadas Y a ver quién gana Y que de ese contacto Que nos acostumbremos a un contacto A una colaboración A pasarnos juegos A pasarnos recursos A visitarnos A no pisarnos las fechas Porque este fin de semana Mentes Desagonadas Ha celebrado la suya en Huelva Y son una asociación estupenda Me ha dicho Chinchimonete Que estuvo en ellas Que fue un triunfo El viernes y el sábado Muchas felicidades Mentes Desagonadas Al final tenemos las fechas Que nos dan Siempre Nunca Siempre es un fin de semana más Otro fin de semana menos Pero es cierto Que tenemos que coordinar mejor las fechas Y por nuestra parte Hacer todo lo posible Para no coincidir Porque es un fastidio Coincidimos también Con las jornadas de Jerez MSM Lo bueno que por ejemplo Allí estábamos retutuleando Y estaban las tres jornadas llenas Estamos a 80 kilómetros cada uno Estamos a 80 kilómetros de Huelva A 80 kilómetros de Jerez Dos hermanas Y había tres jornadas Y las tres jornadas Estaban completamente llenas ¿Vale? O sea que eso nos muestra En la afición y el público Que tenemos aquí En el sur de Andalucía Y a todo eso Darle forma Será lo que acabe siendo No lo sabemos Tampoco hay mucha prisa Pero Si acaba siendo En un futuro A medio plazo Un No lo sé Pero bueno Un trabajo constante Y continuo Y continuo Y comunicativo Realmente se puede aprender De lo que hace otra gente Claro Que es muy buena idea Por ejemplo Los Boy Scouts Que tienen Hay un montón de asociaciones Yo fui Boy Scout Una semana Y él Yo una semana O dos En una época Muy turbia El monitor De Boy Scout Pues sí Pues ellos Pues eso Igual Hay cada asociación Cada grupo Pero luego hacen una quedada grupal En la que van todas Pues a lo mejor Molaría hacer eso Molaría una quedada Unas jornadas En la que van todas las asociaciones Yo no sé Yo no sé Que sitio vamos a ocupar Para que vayamos todas O bueno La feria de Sevilla Por ejemplo ¿Por qué no Después de la jornada De Chinchimonetela Nuestra mente es desagonada Las de Córdoba ¿Por qué no Una fiesta salvaje Entre voluntarios De las asociaciones Sin público de fuera Por ejemplo Los días seguidos Invitamos a algún medio ¿No? Por ejemplo Pero sin vídeo El señor de los salvajes Que se ha dado Solo audio Nada de vídeo Pero es una fiesta salvaje De jugando en mesa ¿No? Claro que sí Hay tabletos muy grandes Yo quisiera también Hablar un poquito De la asociación Pues estamos hablando Bueno Oscar ya ha comentado Que hacemos muchas actividades Nosotros en la asociación Aparte de disfrutar De los jugadores en mesa Y difundirla También tenemos muchas actividades Para adentro de los socios Tenemos muchos socios familiares Hacemos convivencia En una casa del rocío Aparte de las barbacoas Intentamos hacer Alguna actividad grupal Para que los socios No se les hace ahí al local Sino que podamos disfrutar De otras actividades Y salidas Que no solo Disfrutar los jugadores en mesa Que está muy bien Pero también Todos nos tenemos Tenemos que Porque no dejamos De ser entre nosotros No dejamos de ser voluntarios Aquí hacemos un trabajo Prácticamente profesional Por no hablar De Chinchimonete Como ejemplo Que espero Que los hayáis escuchado Antes Porque la entrevista No tiene precio Pero todo ese trabajo Que hacen Fuera ya Aparte de su trabajo Todas las horas Horas y horas Llega un momento Que dices Por favor que las asociaciones Busquen que los voluntarios Disfruten sin más Porque acaba siendo No una pesadilla Se acaba convirtiendo En un segundo trabajo Y nos gusta pensar Que primero está la familia Los trabajos Los asuntos importantes Y luego está el disfrutar Como Como marranos Como Cochino Jabalí De los Juegos de Mesa Como Cochino Jabalí De los Juegos de Mesa Y eso es lo que esperamos Hacer estos meses Antes de que nos dispersemos En verano Para empezar Sí, en verano La verdad Que hacemos Hacemos un trabajo De septiembre Hasta abril Que no paramos Y a partir de junio Y eso Bajamos un poquito El ritmo Hacemos convivencias Y intentamos Buscarnos de eso Y ya Nos hacemos otra vez Viene el pico Hasta otra vez abril Normal Y nos paramos Bueno Pues nada Yo quería eso Daros otra vez las gracias Por la invitación A vosotros por venir Porque nos venía a ayudar mucho Se hace lo que se puede Y yo he encantado Además yo creo que han salido Algunas entrevistas Muy divertidas Muy interesantes Que os recomiendo ver Porque yo de verdad Nos lo hemos pasado muy bien Lo hablábamos ayer Tony y yo Y ha sido un placer estar aquí Disfrutar un ratillo Eso Lo haremos Que a vosotros Hasta el siguiente Hasta el año que viene Décimo aniversario Décimo aniversario La casa por la ventana Eso A Jorge se le va a caer el pelo Más